Despejar t a la 1 medio de la siguiente ecuación exponencial Se recomienda primero simplificar toda la expresión que está como exponente que sería logaritmo de 2 que está dividido entre t a la 1 medio y a su vez está multiplicado por t obviamente el exponente aquí es un 1 aunque no se escribe, se entiende que es un 1 Recordemos una propiedad o leyes de los exponentes cuando se están dividiendo con la misma base debido a que aquí tenemos una t y se está dividiendo entre otra t, pero los exponentes son diferentes Por ejemplo, si se tiene x a la 5 entre x a la 2, una ley de los exponentes dice que se escribe la misma base debido a que la tienen y únicamente se va a realizar la resta de sus exponentes, que en este caso quedaría x a la 3 Por lo tanto, el resultado de simplificar esta expresión racional, nada más escribiríamos x a la 3 Realizando lo mismo de este lado, debido a que tenemos una división con la misma base que sería t Quedaría t a la 1 entre t a la 1 medio, escribimos t y realizamos la resta entre sus exponentes Primero va el del numerador menos el que está en el denominador que sería 1 medio Y para realizar la diferencia de manera sencilla, este 1 lo vamos a convertir a 2 entre 2 Y ahora sí, como tienen el mismo denominador, el resultado sería 2 menos 1, sería 1 entre 2 Por lo tanto, el resultado de escribir esta división o expresión racional, nada más escribimos t a la 1 medio Entonces quedaría logaritmo natural de 2 que estaría multiplicando únicamente, en lugar de escribir estos 2, voy a escribir t a la 1 medio Una vez que se realizó la sustitución, observemos que como base se tiene el número Euler Y en el exponente hay una función logaritmo natural, que son funciones inversas y se antoja a que se cancelen para simplificar la expresión Entonces como se está multiplicando logaritmo con la variable t, recordemos que cuando se tiene un exponente elevado a otro exponente Al final de cuentas, un exponente lo que nos indica es que lo que está como base se va a multiplicar 3 veces, en este caso, por sí mismo Y a su vez cada una tiene 2 veces la X En total hay 6X que se están multiplicando En pocas palabras, cuando se tiene un exponente elevado a otro exponente, se multiplican O queda simplemente 6 Aquí ya los tenemos multiplicados, así que de esto podemos regresarlo a escribir de esta manera A poner uno de estos factores dentro de la base y el otro dejarlo fuera Así que haciendo un truco algebraico, o reescribiendo la ecuación Quedaría A elevado a A a la 0 por E Y me interesa dejar logaritmo natural del número 2 dentro de la base Y lo que dejaría como exponente, nada más sería menos T a la U Ahora, otra cosa que tenemos que recordar, en este caso de los logaritmos Cuando se tiene una base elevada a un logaritmo que tenga la misma base, en este caso A Y supongamos de M Entonces, esta expresión, por así decirlo, se reduce a únicamente escribir el número Se puede decir que se cancelan Y esto es lo que tenemos aquí Logaritmo natural es un logaritmo con base E Y aquí está el E, entonces esta parte se cancelaría, que es lo que había mencionado Ok, entonces se cancela Y en pocas palabras, todo lo que está dentro es igual a 2 Entonces quedaría A a la 2, que multiplica únicamente al 2 Queda menos T a la U Continuando, ahora vamos a ir quitando factores o variables que no me interesen Ya que queremos despejar la T a la U Así que aquí está A a la 0, que es un número o variable que multiplica todo esto Como lo está multiplicando, vamos a dividir en ambos lados para cancelarla del lado derecho Así que dividiendo todo esto entre A a la 0 y del lado izquierdo también para conservar la igualdad Del lado izquierdo cuando se divide lo mismo entre lo mismo, siempre y cuando no sean ceros, es un 1 Y el 1 cuando se multiplica por algo es como si no estuviera Entonces nada más me quedaría 2 elevado a la menos T elevado a la 1 medio Y del lado izquierdo quedó A entre A a la 0 Ahora para despejar una variable que está como exponente se recomienda utilizar logaritmos Que es lo que haremos para poder bajar esta variable que está acá arriba Vamos a hacer un poco de espacio Y ahora aplicando de ambos lados logaritmo No importa cualquier base a todo esto Y del lado derecho también Para conservar la igualdad ¿Por qué se aplica logaritmos? Porque hay una propiedad que este exponente se puede bajar como variable Y que es lo que necesitamos Así que todo esto lo voy a bajar como menos T a la 1 medio Ahora ya no es un exponente, es un factor que está multiplicando a lo que resta aquí Sería logaritmo de 2 Ahí está Por eso utilizamos logaritmo para poder bajarlo de esta manera Y del lado izquierdo me quedó esto un poco feo pero ni modo A entre A a la 0 Se observa que del lado derecho hay un factor negativo La variable T a la 1 medio que es la que me interesa dejar sola Y el logaritmo del número 2 Así que este negativo y el logaritmo del número 2 tengo que cancelarlos Es lo que no me interesa Así que voy a dividir ahora entre ambos lados porque es un factor Entre menos logaritmo de 2 Y lo que aplique de este lado lo tengo que aplicar del lado izquierdo para conservar la igualdad Aquí se conservó la igualdad Entonces menos entre menos, más Que es lo que me interesa dejar la variable positiva Y logaritmo de 2 entre logaritmo de 2 es un 1 Y 1 por T a la 1 medio, únicamente me quedaría T a la 1 medio Vamos a borrar este signo negativo para no confundirnos con la T Y del lado izquierdo me quedaría menos logaritmo de 2 Lo que hice es que arriba hay un más, entonces más por menos me quedó menos de toda la expresión racional Y así despejaría la variable T a la 1 medio ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver! Gracias.